Señora Jimena. Señora Jimena. Berta, ¿por qué me despiertas? La señora Gabriela la está llamando. ¿Y para qué le contestaste? Seguro me llamó para pelear. La he llamado tres veces. Parece que es urgente. Gracias. Mamá, espera, espera, espera. Si llamas para insistirme con recibida de una vez te digo, yo no voy a permitir que regrese a tu casa. No, Jimena, no te llamo para eso, al contrario. Quiero que se quede allá contigo. Lo que pasa es que estoy viendo las cosas desde otro punto de vista. Sara y yo necesitamos hablar contigo y con Sibila. Es algo en contra de Demetrio. Sí, me oíste bien. Algo en contra de Demetrio. Berta. Qué alegría verla de regreso, señor. Sí. Jimena. Te estaba esperando, estaba preocupada por ti. Yo estoy feliz de verla a las dos. ¿Feliz? Sí. Se me salvó Duván. Mi cachorro se salvó. Sí. Los médicos dijeron que se va a recuperar pronto. ¿Y cuándo regrese a Duván? Solo es cuestión de que se estabilice. Pero gracias a Dios y a la fe, que es la comida. Tiene sangre de reyes. Ay, qué bueno. ¿Le dieron otra oportunidad a ese angelico? Así es. Un abrazo, Jimena. Ven acá. Feliz. Gracias. Gracias. Ay, disculpen. Estaba mirando a Óscar que no ha podido dormir nada. En dos días estaba muy preocupado por Duván. ¿Lograste tranquilizarlo? Sí, pues afortunadamente Duván ya está fuera de peligro, que es lo importante. Tenemos que decirte algo muy importante, Jimena. Sobre todo para mí es muy difícil, muy difícil admitir todo esto. No nos equivocamos. Mi mamá y yo con Demetrio jurado y tú tienes toda la razón y Gaby también. No es lo que pensamos. Es muy probable que lo que dijo Sibila es real, que él tenía que ver con todo lo que pasó en el apartamento de Nino, con la muerte de ese muchacho. Es horrible admitir esto. ¿Y puedo saber a qué se debe ese cambio de opinión? Porque me regaló un cuadro y ese cuadro era robado. Vi los papeles. Lo robaron de una hacienda hace aproximadamente dos meses en un asalto. y casi mató a Dominga. Le dio un golpe en la cabeza y la dejó botada en una esana. ¿Qué, mamá? Pero ¿tú tienes pruebas de eso? Gracias a Dios Dominga sobrevivió y ella me contó que fue Demetrio. Dios mío, pero eso es muy grave. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no vamos a la policía a denunciarlo? Porque estábamos esperando que Óscar y tú nos apoyaran. No, claro que cuenta con nosotros, mamá. Necesitamos que declare Sibila también en su momento. Gaby va a hablar. Yo estoy completamente segura que sí. No le creía a mi hija y eso me parte el alma. Mena, me parte el alma. ¿Quién es? ¿Quién es? Mamá, es Gonzalo. Es Gonzalo. Tranquila. Aló, Gonzalo, ¿qué pasa? Perdóneme que la llame, doña Sarita, pero es que es urgente. Tiene que venir a la casa porque sucedió algo muy grave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Demetrio jurado está en la casa y está atacando. ¿Por dónde es la señora? Por allá, por allá. ¿Pero qué pasó? Yo voy contigo, Sara. Cuida a Sibila, que no le pase nada. Sara, yo manejo. Voy a llamar a la policía. ¿Gimena está asustada? ¿Puedo ayudarle en algo? Estoy bien. Si ustedes dos están bien, yo estoy bien. ¿Por qué vino su mamá y su hermana temprano? ¿Están piensando en separarnos? No. Ellas no nos van a separar. Ni ellas ni nadie. Tranquila. Señora. Gracias, Huerta. Señora, ¿qué piensa hacer? ¿Va a contarle a don Oscar lo que está pasando en la casa de su hermana Sara? No, no le voy a decir nada. Yo creo que con lo que está pasando con Duván, él tiene suficiente. Así que por ahora vamos a guardar silencio. ¿Bueno? Sí, señora, es mejor así. ¿Va a desayunar? Sí, gracias. Permiso. Permiso. Siga. ¿Vino alguien a visitar? Me pareció que escuché como voces o algo así. Seguramente me viste a mí o a Huerta en la cocina, no sé. De pronto estábamos hablando. Pues yo pensaba que había venido aquí. ¿Te llamaron del hospital para hablarte de Duván? No, no me han llamado. Debe ser porque... porque todo está bien. Pues ojalá que todo esté normal. Y que hoy, pues, no pase nada extraño. pasó algo también un poquito como nerviosa, ansiosa. ¿No? Estoy bien. ¿Estás esperando una llamada o qué? Es que, la verdad, yo... Son tus cosas, pero... ¿Te va a llamar alguien o qué? ¿Qué está pasando? Es que no entiendo. No, es solo que estoy esperando un reporte del centro de modas. ¿Y por qué no fuiste a trabajar? ¿Hay problemas en el centro de modas o qué? No, 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 no. Es solo que... Pues no quiero dejarte solo con ellos y con lo de Duván. Yo creo que ya tienes suficiente, ¿no? Ahora me vas a negar que no vino alguien aquí a visitarlos hoy, pues. Porque yo escuché a vos. Es que es lo que está pasando, mi amor. Es que no, es que estás rara. ¿Eh? Sí, vino mi mamá de Sarita. ¿Quiénes que si Vila vuelva a la hacienda de tu mamá o qué, cómo es? No, ellas no me dijeron eso. No digas eso que les has. Yo no dije esto. Eso no es así. No, eso no es otra cosa. No te preocupes. Ya tienen muchas cosas en tu cabeza, así que no te preocupes. Mi amor, es que esta conducta rara, entonces... ¿Eh? Solado. ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda Una sierra inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar pero me hace sentir mujer